¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí el Avery estamos en el vicio de la semana con mi colega Puerta al Sótano. Muy buenas, sotaneros. Ah, no, espera, que eso no es aquí. ¡Eh, traidor! Un placer estar aquí, un placer. Me dijo aquí Nightwar que iba a jugar a Chrono Trigger y digo, hostia, esto moda, esto moda, me apunto. Así que nada, voy a estar aquí con él, acompañándolo en este vicio hoy. Bueno, como ya he dicho, el juego es Chrono Trigger y es un juegazo que tiene ya unos añetes. Y tanto del 96, es, o sea que... Es más viejo que Final Fantasy por un año. 20 años. Sí, tiene 20 años ya. Vamos, aparte de ver vídeos, escucha maravillas del juego. Aparte de ese rol y que innovaron también, porque en vez de usar combate lateral, iban cambiando de posición y demás. La verdad es que el combate no lo vamos a poder ver aquí, porque el combate se explora mucho a lo largo de todo el juego, ¿no? Hay ataques en plan de magia combinada entre varios personajes. Por ejemplo, uno de los personajes es Chrono, pues que Chrono es de tipo luz, ¿no? Y otro de los personajes es Frog, que no me acuerdo de qué tipo era. Pero bueno, tienen magias distintas y dependiendo de las magias distintas se pueden hacer ataques combinados. Por ejemplo, yo recuerdo un ataque que era de hielo combinado con uno de luz que hacía como un destello, hacía ahí que congelara todo. Una cosa así. Cosas de esas ahí, ¿no? Bueno, como muy evolucionado para el tiempo que es. Bueno, ¿dónde? Después de la vacación no me ha entrado muchas ganas de leer. Es muy alta, así que va muy lentito y punto. Buenos días, creeré. De todas maneras, estás tú y justo al lado tuyo salen ya lo que serían los cuatro. En fin, espera un momento. ¿Cómo era? ¿Era? Ah, no. Ya como lo he cambiado, ya no cambia de sitio. Lo tenía que haber llamado Nightward, pero se ha olvidado. No, es Chrono, se llama Chrono. Oh, tengo un gato de bienvenido. Ah, ¿sí? Sí. Para variar. Ya se intromete en tu canal también. Bueno. De todos los vídeos que tiene, sale la mayoría el gato, ¿no? Sí. No, pero el último es por culo que dio el gato, ¿eh? Es lo que le va. Sí. Le va ese rollo. Bueno, este comienzo que hay muy celdero, ¿no? Sí. Igual, el despertar del héroe. Mirale, qué grande es Chrono. Lo que pasa es que este no tiene alma, es pelirrojo. Es pelirrojo. Eso era de South Park. Sí, hostia, pero... No tienen alma. Hombre, por fin, esa inventora amiga tuya... Ya sabes, vaya, he olvidado su nombre. Lucas. Me puede decir que un pelirro... A ver, pero... Me llama Lucas. ¿Por qué ponen... Por qué ponen... Por qué ponen nombres tan... Tan... Tan atacables? Eso, Lucas. No olvides que te ha invitado a ver su invento. What do you know what they mean? Me estoy poniendo la banda sonora de fondo porque no puedo, no, no lo hemos dicho, pero yo no puedo ir al juego mientras Nightward juega, pero bueno, me he puesto la banda sonora de juego para inspirar un pedazo de música que tiene este juego. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, tenés un músico. A ver, vete ya y vuelve a la hora de comer. No vea, la madre no les quiere ni en casa ya, ¿eh? Vete a la puta vez ahí a la fiesta y socializa ya, coño. Triste. Todo el día con los juegos es casa. Tienes que ir ahí a la fiesta. Ahí, ahí. Bueno, el típico pedófilo. El típico pedófilo. Bienvenido a la cena del milenio. Dios mío, qué puto mal rollo me da. ¿Pero qué tiene un champiñón en la cabeza? Por aquí había en plan ahí como minijuegos y cosillas que hacer, pero bueno. Sí, uno con una balleta. No son obligatorias. Había un par de cosillas. Veremos alguna, ¿no? Sí, sí, debería. ¡Esta es la plaza! No puedo hacer eso, tío. Esta es la plaza Liní. O sea, Liné, ¿no? ¿Cómo se diría? Liní. Liní. Liní o Liné, no sé. Léné. Dicen que quien oiga a sonar la campana de Léné tendrá una vida plena y feliz. ¿Cuál ejemplo? Puta mío. Hostia, el que sea sordo. LOL. El que sea sordo se jode. Discriminación. Puta square, ¿eh? Como dale. Y ya directamente te venden... No me veas, ¿eh? Nada, tú pasa. Pasa del equipo. Todavía no vas a necesitar nada. Sí, ya que estoy, lo estoy mirando todo, pero... Que tampoco sé cómo se corre o no corre. Sí, sí se puede correr. Ah, vale, sí. A la B, a la B. A la B. A la B en super aquí. Sí, sí. A la B en super. Nintendo manda equipo. ¿Que qué se celebra? Pues que ganamos una guerra contra un mago hace cientos de años. Dios mío. Dios mío, no sigue. ¿Quién será ese mago? ¿Cuál será esa guerra? Como se llama Chrono Tree y no tiene nada que ver con viajes en el tiempo, seguro que no lo va a abrir. No voy a hablar con ese tío porque tiene una pinta muy sospechosa. No tiene nada que ver con la historia principal. No, 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 no. La verdad es que... Pero spoilers. Hostia. ¿Pero que le eche un placaje? ¿Has dicho por aquí? La verdad es que... Ayúdala, que esta muchacha es importante. Sí, importante es un aliante de mierda. Me da ganas de soltar spoilers. No. A ver, lo siento mucho. ¿Estás bien? Te acabo de hacer un placaje y te has levantado. Tenías que tener todas las costillas rotas. Se preocupa por el pendiente. Es una chica nada materialista. Ahí la has dado. También lo pensé cuando vi el vídeo y me quedé hostia. Como no se ve... Lo único que desentone en toda la puta pantalla, por favor. Un poquito, un poquito. Oye, los personajes molan un montón, ¿no? Hay que comentarlo, ¿no? Akira Toriyama, a tope. Es verdad. Fue la que era el que... Tengo aquí esto. Me lo he traído de ahí arriba. Que es el Chrono Trigger original, japonés. Y aquí, pues no sé si se verá en la cámara. Encima esto está invertido. Esto es más difícil. No, no, no. Se ve Chrono Trigger, ¿eh? ¿Podéis ver el diseño del personaje? Que... En plan gocuresco. Pues es que es muy Goku, ¿no? Todos los personajes. De hecho, esta muchacha que acabas de conocer ahora, se parece un montón a Bulma, pero es rubia. Típico robot mecha este, guay. No, todos los personajes son así muy Dragon Ball. Frog no se parece a nadie, pero es Frog. Frog es Frog. Frog es Piccolo. Versión minimalista. Qué verde. Bueno, gracias a Dios, mi pendiente. Tiene un gran valor sentimental. Yo como le iba a llevar a venderlo para droga. ¿Me lo devuelves, por favor? No. No. Pero no te vayas. Uh, que se va. Sí, sí, gracias. Game over. Ahora venga, vamos a devolvérselo. Yo que le voy a vender para droga. A ver, he venido a ver la feria. Vives aquí, ¿verdad? Es que estoy un poco perdido. ¿Tiempo te vayas y damos una vuelta? Es que no me da la puta gana. Esto es todavía más bonito después de haberte pasado el juego. ¿Por qué te robas? Precioso. Eres todo un caballero. Porque aún no has visto mi espada. Mamita, no has visto mi espadita. No. Joder. Ah, por cierto. Me llamo esto. Otra que no sé cuál es su nombre. Marlen. Le pongo una N al final y es la de Final Fantasy la hija de Barret. Marlen. Hombre, que es muy épico. Venga, Marlen. No sé qué música tienes de fondo, pero la que tengo yo de fondo es la puta polla. Pues no sabía decirte. Soy negado para la música. Marlen. ¿Y tú? Crono. Bonito nombre. Encantado de conocerte. ¿Vamos? No. Se ha metido dentro. Tienes que ir para la izquierda ahora. Sí. Allí está tu objetivo ahora mismo. Que es ir a ver a Luka. Vaya. Oye. Eres un poco cerdito. A ver si sigues poder luchar contra el robot de entrenamiento de Luka? Recibiros puntos de oro. ¡Vamos! Hay que matar. Tu primer combate. El robot de entrenamiento de Luka. Sí. Me llamo gato, pero lucho como un toro. Si me ganas, te da el 15 puntos de oro. Es si sonaba una musiquilla, ¿no? Con eso. Sí. Y ahora se para hasta que empiece el combate, ¿no? Sí. ¿Tengo técnicas? No. No, no tienes nada. Es lo de ataque normal ahora. Y esta con una ballesta. Aquí hay que ser rápido con el tipo de combate, el combate activo este. No voy. Te llene la barra de uno de los de la party y tienes que atacar para no perder el tiempo. A ver, Krono quita una mierda, tío. ¿Cómo puede quitar tanto la tía y Krono tampoco? De verdad, está hecho un puzzle, el tío, ¿eh? La tía, pues, no quita una mierda tampoco. 40 y Krono quita 16. Pero te digo que eso cambia. La tía se queda así todo juego. Y Krono no. Luego encima había una super espada que encontrabas. Me parece que era la Masamune. Sí. La típica espada de estas legendarias japonesas, ¿no? Pues, encontrabas una espada de esas que era la puta hostia. Pero no sé si se la quedaba el trono o Froch. No me acuerdo. Si se le queda Froch le porto las piernas y me las como, vamos, en catorrana. Pero que Froch es el puto amo, ¿eh? ¿Sí? En el caso, sí, sí. Froch es uno de los mejores personajes del juego. Bueno, tú ganas, yo pierdo. Toma los 15 puntos. Me tendré que curar, ¿no? Creo. ¿Y cómo te curas ahora? ¿Tienes pociones? Podrías ir a posadas y eso, pero vamos. No, creo que se vuelve a regenerar lo de la comida esa, ¿no? A ver. Ah, pues sí. ¿Y qué? ¿La tía te dice que eres un cerdaco? Cerdaco. Un salapolla, digo, polla. Jeje, eres un poco cerdito. Uy. Esta quiere tema, pero vamos. ¡Uy! Se te ha ido la cámara. ¡No! ¡Qué bueno! Pero se me escucha, ¿no? Sí, pero ponte la cámara, webo. Oh, se me ha ido todo, se me ha ido todo. A ver, si carga. No jodas, no jodas, es que lo vi en que iba ya, tío. Me llamo Gato, pero lo duché como un toro, si me ganas, te daré 15 puntos de oro y una cámara nueva para Puerta del Sautano. El problema es el ordenador. ¡Cómprame un ordenador! El partner, cuando me llegue el partner. Y una bolsa de pipa. En un año conseguí un paquete vivo. ¡Ay, por fin se te ve! A ver si recupero imagen en breve. Ah, no, es que se ha ido incluso a compartir. Sí, sí, se ha ido todo. Pues, pausa dramática. O sea, a mí me da igual. Pausa dramática. Son los problemas del directo, hombre. Estas cosas pasan. Y más cuando hay un internet por medio como el mío. No sé, no sé. Bueno, ya está. La relación no se ha parado. Lo único que se me ha visto la barra de Windows. Es que eso a mí me da igual. Mi amigo, es que te pega como 30 joyas para quitarte 15. El tío pega a la Ika Pussy, ¿eh? Hombre, es que es un robot construido por una chavala para entrenar, no para que te mate. 10 puntos de experiencia, consigues un punto de técnica. Creo que no sube de nivel. Marley sube de nivel. Y la tía se queda en el aire. Dios mío, yo quiero esa técnica. Bueno, ya hemos enseñado cómo es matar un gato robot que cree que es un toro, ¿no? Ahora tenías que ir para arriba. O sea, volverte y subir hacia el norte. Y ahí empieza la bestialidad ya. Ahí empieza la trama. Bueno, joder. Es que lo que yo no pillo es decir, si tú haces que la siguiente parte sea hacia arriba, no, tienes que hacer que sea hacia la izquierda y después hacia arriba, no... Claro. Vale, ahí. Ya, ¿has visto? Ya empezamos a sacar fallos. Ahora, por aquí. Por debajo de la campana. Ah, pero no te dejas, ¿no? Esto es uno de los últimos retoques. Que he venido todo un rato. Joder, qué pesado, ¿no? Sí, entonces habrá que venir por aquí y habrá que hacer algo. Vamos a ver. Hostia, este era el de beber, ¿no? Sí. Este es un concurso de beber soda. Pulsa A muy rápidamente. Sí, este mola. Estoy en el mando de equipos, voy a hacerlo súper rápido. Preparado. Ya. Traga, 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 traga. De beber soda. Va a tener gases este mañana. Venga. Ah, tío, casi llego a las 8. ¿Cómo que eso es todo? Venga, espera, espera, a ver. Te has quedado a las puertas del éxito, tío. Tengo ganas de que pase lo que tiene que pasar ahora, ¿eh? Yo también. Lo que pasa es que hay que hacer es tener un poquito el tonto, ¿no? Ah, tío, he echado el 8 y me puso peor. Venga, hombre. Venga, conseguíte la 8. Si me hago un corte, a mí me da igual. Dale caña, dale caña. Traga, 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 traga. Ahora sí vamos bien, ahora sí vamos muy bien. Venga. ¡Venga, ya! ¿Qué no das, tío? Si ya lo tenías. Hay tensión en el ambiente. Sí, muchas. Pero lleva 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 5 puntos en tu tarjeta. Me he conseguido la 8, por lo menos. Eres totalmente competitivo, ¿sabes, Crono? No, voy con una tía rubia que está buena. No, si quieres, soy un parguela. Es que estaréis demostrando quién manda, hombre. Sí. Oye, pero qué coño había que hacer. Voy a la feria. Para darte un bol, tío. Es que creo que había que regalarle alguna mierda y cosas así, ¿eh? Sí, había que comprarle algo. Pero esto era... Sí, algo. Era algo por aquí, ¿no? A ver. Militónico... Ah, bueno. Sonó. O bailar. ¿Había que bailar? O eso era más tarde en el juego. Pues ahí que iba a ser más tarde. Dice que el invento de Lucas está preparado. A ver si... Pues ya está, entonces ya te dejan pasar. Bien. Es que tú quieres comprarme algunas chucherías. Ahora era lo que había que comprarle. Vale, Rubita. ¿Cómo te gustan los dulces, mi arma? Espero me notas. Oye, caga, que yo tengo un bastón de regalís. Pero es que no me dejas hacer nada. Es decir, ¿qué tengo que estar esperando? No, vete a buscar a otro lado. ¿Qué ha ido, Andrés? ¿Qué ha ido, Andrés? Pues estás en la puerta o no. Estoy grabando. Hola. ¿Qué ha ido, Andrés? ¿Qué ha ido, Andrés? Ahora venga. Eso son cosas de directo que me he dejado la puerta abierta del cuarto. No, da igual. A mí me invade un gato, a ti te invade una persona. ¿Mi hermano? Que no quiere de esas. ¿Qué quiere? ¿Quiere una chuche? No, ya se la ha comprado. Se la ha pasado a antojo. Aquí, aquí empieza la buena. Un paso adelante. Creo que tenga el tiempo y el valor suficiente. Nuestro teleposte. Es el invento del siglo. A ver, para usarlo, subid aquí. Es el padre que la tiene explotada, la hija. Sí. Y seguís transportados aquí. Es la obra maestra de mi bella hija, Luca. Mi polla compre... Es que me la pone muy a huevo. A ver. A ver, es lo que pasa. Me encanta esto. Piensa que esto dura entre 20 y 30 minutos. O sea, sí. Está bien, depende. Esto es para darle lo que sucede ahora, además. Sí. ¿Dónde has estado? ¿Nadie quiere probar el teleposte? Me parece divertido. Miraré mientras lo pruebas. Miraré mientras lo pruebas. Solo falta que te peguen una pata en la espada y te tiran ahí, ¿no? Sube a la tarima izquierda. Venga, subamos a la tarima izquierda. Si estemos enzundidos. Y le mete martillazo, ¿eh? Transfiriendo energía. Ha evolucionado en Kronomon. ¡Oh, genial! Mira, ya has leído tú. Bueno, a ver, hablemos con la tía. Y bien, ¿qué tal? ¿Subes otra vez? Una polla. No, no, no. Que suba a Marley. Que tiene algo mágico. Que va a hacer reacción. Que caña. Yo quiero probar también. ¿Eh? Kronomon, ¿dónde has conocido esta monada? ¿Esta monada? ¿No dicen que la monada está vuelta a la esquina? ¿Era puta, no? Sí. Espera, Kronomon. Vuelve enseguida. I'll be back. Observen, damas y caballeros, como esta bella muchacha se atreve con la máquina. Suena todo muy mal. Sí. No te marches, ¿eh? Que vuelvo enseguida. Sí. Era un periquete. Están que sí. ¿Estás completamente segura? ¿Aún estás a tiempo? Claro. Denle al botón. Atención a todo. Démosle un fuerte aplauso cuando reaparezca. O sea, nunca. Perdón. Spoiler. Sistemas encendidos. ¿Y pero por qué me meten martillazos? Transfiriendo energía. Mira, mira, mira. Algo brilla ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Uy, 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 uy. ¿Qué ocurre? Mi pendiente está... Y el pendiente lo tiene colgado, ¿no? Y no lo tiene en la oreja. Es un colgante, tío. Está mal traducido. Ya, ¿eh? Está mal traducido porque en inglés es pendante, pero es colgante. Y... Y... Ha. El número temporal. Sí. Doctor Who. Esto es sin duda lo que hace que el juego sea único de los... Sí. Los viajes en el tiempo, que viajas durante muchísimas épocas y que lo que hagas en el pasado pueda tener repercusión en el futuro. Y estas cosas hacen que este juego sea tremendo. Es que... Mola. Es que es 96, tío. Hay una cosa que a mí me extraña. ¿Por qué tienes que viajar a través del tiempo con el culo en pompa, como ha hecho ella? Bueno, si eres Marley y tienes... Bueno, no puedo decirlo. Sí. Lucas, ¿y la chica? Pues he ido de parra. Esto es todo, señores. Todo fuera de aquí. A ver. Está en el espectáculo. Se acabó el espectáculo. Sí. ¿Qué está basado? ¿Dónde está? Está de parra. Por la forma de desaparecer, no voy a hacer culpa del teleposte. No. Solo ha sido la combinación del teleposte con el colgante. El campo se... ¿Quieres decir que si no hubiese habido teleposte, habría pasado igual? Nada. Si no hubiese habido teleposte, no habría pasado. El campo se ha visto afectado por el pendiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Puedo hacer como si no hubiese pasado y seguir con nuestras vidas? Me resulta que ya. Creo haberlo visto antes. ¿Qué tanto? No, no. No, no. No hay problema. ¿Y si se pierden los dos? Pues vivís vuestra vida como si no hubiese pasado. No es la única esperanza. El pendiente parece la clave. O sea, que suba el teleposte y agárrate fuerte. Se pone así. A ver si está más encendido. Martillazo a la máquina otra vez. Afinarte la carga, gachón. Afinarte la carga. Afinando energía. Ay, que voy a llorar. Más energía. Qué jodazo, joder. Roger. Recibido. Sí. Más, más energía. Roger. Conseguido. ¿Has visto? Él por lo menos lo hace con la posición de la Ganky Dabas. Bueno, sí. La Ganky Dabas, sí. Te seguiré cuando descubras que ha fallado. Buena suerte, Crono. ¿Cómo vas a venir, gilipichi, si tengo yo el colgante? Pero ella es la genia, no te preocupes. Ah. Te encontrará. ¿Pantallas psicodélicas de ejemplo? Esto cada vez que viajes en el tiempo, además. Te vas a cansar de verlo. Esto pone un daltónico en la puta hostia, ¿eh? Y controlado. Anécdota. Mi padre estuvo aquí en Navidades. Y era el daltónico. Y le dijimos, ya sabemos que te vamos a regalar. Es que un cubo de Rubik y os reviento. Bueno. A ver. Oh no, enemy goes. Sí, te van a intentar dar por culo. A que eso se parecen a Namekianos, pero en verdad. Tío, a Tapion se parecen, tío. Se parecen a Tapion. Sí, también. Venga, uno menos. No, no se mueren. Ah, vale, se me gusta, se me gusta. Pero es que tengo una patada en los huevos. Luego también mola porque los ataques que tienes, algunos de ellos como que trazan una dirección dentro de la zona de combate. Entonces depende de la posición que tengan los enemigos, como se mueven activamente, pues les puedes alcanzar o no. Por ejemplo, un ataque que sea en forma de X en el medio de la pantalla, todo aquel que esté en esa X le hace daño. Mola. Una cosa que da bastante estrategia, ¿no? Al combate. O sea, hay abonido a Cicla. Ese ataque es un... El ataque de Link de toda vida. Ah, el Kaitengiri. Pero viene siendo a dar vueltas con la espada como un loco. Eso combinado con un rayo, con un rayo que no sé quién lo hacía, el ataque del rayo, le daba un pedazo de poder de la hostia, atacaba toda la pantalla. Era brutal. Mira, por ejemplo, deja que... No, no se va a acercar. Vale, nada. No, 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 no. A ver si se me lo va a mover. No. Si se acercan muy bien ahora, dale, dale al ciclo. Ahí, ves, te sale otra mano parpadeando a los que alcanza, a los que están colindando. Pues Miguelinho se movía tanto, ¿eh? Ha hecho el Kaitengiri freestyle. Cuatro puntos de experiencia, dos puntos de técnica, consigue un 24G. ¡No! ¡Fuerza alta! Ahí tienes un cofre arriba. Un guante de poder. Pues yo este juego lo jugué en DS, tío. Si me iba a ceder la versión de DS, pero yo prefería hacer la de esta, es más nostálgica. Sí, sin duda. Este juego lo conocí yo a través de... No sé si lo conocerás, el libro este que se llama... Mira, ataca el del centro con el ciclón, que atacas a todos. El libro este que se llama... O sea, no, mierda, sin querer dar el de abajo. Ah, da igual. Milo, un videojuego es que tienes que jugar antes de morir. Sí, me suena. Así tono ciclón o tribre en ese libro. Me llamó la atención porque describía una situación... Dice, bueno, describía si me acuerdo, ¿no? Y me lo leí hace años. Pero bueno, describía como muchas cosas del juego, que estaba lleno de situaciones, y ponía un ejemplo de una especie de... De hecho, irás luego, un poco más tarde, cerca del principio del juego. Una especie de iglesia a la que tienes que ir, no me acuerdo por qué, que está llena de monjas, pero que luego al final resulta que las monjas en realidad son vampiros y cosas así, ¿no? Bueno, un montón, tío. Tienes un montón de situaciones así, el juego que sube la polla. No hay que rayar. No, esto es, eres tonto. Este es el reino de guardia. Estamos en guerra con la armada de Magus. Hace cien años, pues. ¿Lo sabías? Por supuesto, tío. Yo entiendo de todo. Entonces cierra el pico. ¡Oh, tío, no! Esto es un da, por favor. Nube, este no quiere hablar con nosotros. No, no quiere hablar. Feria del Milenium, ¿qué? Estás tonto, qué tontería. ¿Qué hablas? Qué alivio ha encontrado a Rina Lené, pasando por las montañas. Qué bien estar en casa. Lené, mira, como el pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Pueblo de Lené, ¿no? Pues eso, la plaza de Lené era, ¿no? Sí. Pues ya sabemos que. Hay que ir al castillo, ¿no? Sí, hay que ir al castillo, creo. Está allá de izquierda. ¿Qué música está sonando ahora, no? Una maravillosa. Sí, una... Una de todo, todo de cuerda, tío. Catedral, mira. Eso es después, lo de la capital de Lené. Sí, no, bro. Pero sí, es aquí, es aquí lo que te decía. Solo queremos poder un... Míralas, míralas. Qué guarronas ahí, como si nada, ¿no? Anda que... Bueno, vamos ahí ya... Al castillo. Que yo me sé toda esta parte en la cosa. Es uno de esos juegos que hay que jugar una vez en la vida, ¿eh? No sé, ya lo tengo. Puede que algún día sea una serie. Cuando me lo pase por primera vez, para poder sabermelo vivir. Ahí, ahí. Ya sabes, ya sabes. Venga. ¡Kaitengiri! ¡Vaya! ¡Oh, hostia! ¡Se ha sobrevivido! Es que este es Namekiano, se perde. Sí. Ah, encima se agachó en la de mí. Aguante, te metí un espazo en toda la boca. Ah, y me ataca dos veces, lo que yo ataco una. Dios mío. Pues ya está. Te revivo. Deberías comprarte pociones antes de seguir. Yo volvería a Pool a comprar pociones. Ah, las pociones son para pussies. Sí, vale. Es que el jefe final era muy complicado el de este juego. Es que me mandó un minitónico y cosas así. Eso te cura, ¿no? Sí. Ah, vale. Pues ya está. Ala, pues tira para adelante. Eh, me está saliendo ahora la música de combate. Qué bueno. Ahora. Me han contado una onza de poder. ¿Eh? Ni idea para qué sirve. Eso me parece que te permitía subir permanentemente a algún estado del personaje. Creo que era eso. Pero no me hagas mucho caso porque no me acuerdo mucho. Ahora que he pillado los dos. Creo que no. ¿Te has pillado? Claro. Mínimo me he caído chiquitito. Olé. A los dos. ¿Subes de nivel? No. Deberías. A ver. Había brillado por aquí el suelo, pero ya no. ¿Has jugado tú a la secuela esta, Chrono Cross? No. No he jugado a ninguno de los Chrono. Por lo que pasa que me sé parte del juego. Porque he visto algún vídeo. Y entre eso y buena memoria, pues... Es raro que se me olvide. No me gustaría jugarlo, pero... Está difícil de encontrar también. Encima que no salió tampoco en Europa, pues... Oye. ¿Y si se mueve? Mévete de arriba, que te mueves ya. Me cago un dios. Te estás quedando sin puntos de magia. Todo esto. Sí. Ah. Bueno, me cago esos dos y al otro le pega a Melino, hermano. Me he quedado sin puntos de magia. Sí. Qué pena. Claro, lo que yo cargo me pegará, ¿no? Sí. Luego, tú imagínate esto cuando tienes... No sé cuánto era lo que llevabas. Es tres o cuatro personajes a la vez en un mismo combate. Tienes que estar ahí en plan... Súper rápido. Y para saber manejar todo bien. Sube de nivel, sube de nivel. No. Pues sí. Ah, mira. Pero no sube de nivel. Nivel 3 ya. Por fin. Sí, sí. Nivel 3 creo yo, ¿no? Sí. Me cago a la puta. Estás dando ganas de jugarlo otra vez. Es que si te quedas mucho cuando pasa eso, te atacas. Mola. Nada, vamos a ir aligerando y llevo media hora. Sí, voy a ir corriendo al castillo y aquí lo dejamos. A ver. Venga, me voy a dar el tiempo de pegarte. ¡Sí! Ginete trollo. ¿Sí que vive? Sí. Ginete trollo. Porque te hayan 30 de vida. Ese tío palmó. Ya. Qué raro era. Sí. Bueno. Uy. Rápido, rápido, rápido. Es que no me acuerdo cómo se llegaba. Para mí que es por arriba, ¿eh? Sí. Águila azul y parece una puta gallina. Sí. A ver. Te hace... Te hace vuelo, ¿eh? Pero en un solo turno, además. Sí. Cágate. Es de competición. Nada. Nada. ¿Qué ponía en inglés? Ponía Fale a lo mejor, ¿no? Sí. Espero que no ponga Merma, como venía en Final Fantasy VII. Este era el otro personaje cuando hicieron lo del Smash, el Badoo de este, la de los cinco personajes. Boteaba Bayonetta primero y luego boteaba Bayonetta primero y luego boteaba Bayonetta primero. O sea, Krono. Sí. Y no sé si botea a alguien más, creo que no. Joder, los cabrones tienen 30 de vida, no ve. Para mí me voy a tener que ir usando un tónico. ¿No decías que era para... Para Pusis, decías? ¿Eh? 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 ¡No puedo usarlo? ¡Usa lo, usalo! ¡Oh, bien! ¡Genial! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! 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 ¡Oh, chaval! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Este chico no hubiera pasado las pruebas. Enséñanos tus juguetes, hijo. Se saca el nabo ahí. Lo que estaba pensando. Venga, dale sumerecido. Dale, papi. Alto. Alto enseguida. Reina Lené. Reina Lené. Oh no, se parece mucho a mi amiga Lené. La que se fue en un portal y me dejó con la deuda de las chuches. Mostadle un respeto, es un amigo mío. Lené, Marlé, no sé qué tienen ahí. No sé. No hay una relación ahí, eh. El blanco de los ojos. Pero es que hay algo raro en él. Él tiene el poder. Os negué a obedecerme. Pues claro. Tú date cuenta que el tropiezo ese que ha tenido el crono con Marlé al principio del juego le ha solucionado la vida. O sea, se ha casado. Bueno, ya tiene toda la vida con la muchacha de la nobleza aquí. Sangre azul. Ya tiene la vida solucionada. Vamos. Increíble. Perdóname, mi señora, por favor. Entre, entre, caballero. Le daremos un alma. Je, je, je. Encima se estaría empotrando a una de las realezas, eh. Hostia puta. Sí, sí, no. Ya tiene. O sea, solo de ser de mendigo a tener un castillo, ¿sabes? Lo que llaman un polvo de alto copete. Un polvo de alto copete. Bueno, para tu momento. ¿Ves? ¿Ves? Pues ahora yo me la empotro. Hasta luego. Venga. A ver si hay algo por aquí. ¿No hay nada? ¿En serio? Pues nada. Si algún día traes bayoneta al canal, quiero estar. No, no tengo la Wii, tío. La Wii 1 no la tengo. Si algún día surge, por lo que sea. Algún día iré a Madrid, no te preocupes. La Rina la espera. Ve preparando la vaselina. Bueno, a ver. Ah, estás aquí ya. Salid, que vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos solos. Quiero hablar solas con él. Con su permiso, majestad. Oh, my God. Oh, yeah. ¿Qué sé, sir? ¿Sir? ¿Sir? ¿Ser y sir? ¿No? Bueno. ¿Qué? Pues como soy un hijo de puta, lo dejo aquí. No, no, no. Vamos a terminar la conversación. Jijijiji. Te he engañado, ¿verdad, Crono? En verdad no. Eres malísima. Pedazo de truña. Soy yo, aunque todos me llaman Lené. ¿Y no será porque te pareces un huevo? Menos mal que estás aquí. Apenas nos conocemos, pero tenía el presentimiento de que vendrías a por mí. ¿Me debes pasta? Me debes pasta. Gracias, Crono. No gracias nada, paga, hija de puta. Algo va mal. Algo va mal. Tu mente. Me ha bajado la red. ¡Oh, Dios mío! Bueno, todos los caminos llevan a Robins. ¡Qué joder! ¿Qué ocurre? Te lo estoy diciendo. Me siento como si me estuviesen desgarrando. ¡Eh! Joder, hermano. Yo era que pasaba, no me acuerdo. No me acuerdo. Es que me quedé en los vídeos. Ayúdame, Crono, no tengo miedo. Por favor, Crono, ayúdame. Ayúdame. Vale, ya me acuerdo. Pero, pero, pero. Y se convirtió en Chocapik. Qué grande, qué grande. A ver cómo se lo explicas ahora a las otras. Esto, pues, desapareció. Bueno, voy a dejarlo aquí. Buen momento, buen momento. Joder, qué juegazo tú. Qué juegazo, madre mía. Bueno, como siempre, si os ha gustado, podéis dejar los likes. Sabéis a quien le pueda gustar, pasárselos. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros, subo vídeos cada dos o tres días. Pasad por el canal de Puertas Sódano, que es un máquina y hace vídeos muy graciosos. Hola. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Hasta luego, gente.